¡Oh! ¡Estrellas luminosas! ¡Uaea! ¡Muñecos de peluche! ¿Cómo habrán llegado hasta aquí? Parece obra de un muñequicero. ¡Hala, mirad! ¡Hola, niños! Soy Skamas, el dragón cuentacuentos. Acercaos y os contaré una historia. Trata de un dragón que descubrió la importancia de compartir. ¡Nuestro líder! ¡Se le han gastado las pilas! ¿Por qué? Porque estos niños están jugando donde no deberían y ahora lo van a pagar muy caro. ¡Y tu pegue, protégeme! ¡Otro niño peluche! ¿Yo? Hace muchos veranos que no descubrimos a alguien como nosotros. Y ha sido justo el día en que a nuestro líder se le gastan las pilas. Bueno, ¿y nos vais a denunciar o podemos irnos? Otra cosa, ¿quiénes sois? Yo haré las presentaciones. Aquí están Cacahuete y Monete. Y aquí Cordel y Caimán prefieren el pronombre EY. Yo soy Botones. Y este koala es mi compañero. ¡Es ti! ¡Somos los niños peluches! Si quieres jugar con nosotros, tus amigos sin peluches, están invitados. Será mejor que hagamos lo que dicen. ¡Bien! Seguidme, os presentaré a los demás. ¡Hala! Mira cuántos amigos nuevos, Tito Peque. No son niños. Creo que yo fui a preescolar con ese oso. Bueno, a ver, silencio. Cacahuete, Cordel. ¡Sacad el baúl! Dentro de este baúl guardamos un montón de peluches. Y todos buscan un compañero humano. ¿Por qué no eliges un peluche para cada uno de tus amigos? A ver... JP necesita a alguien que le dé cariño y a la vez lo vigile. Por ejemplo... ¡Una voz constrictor! ¡Ay, no siento los brazos, pero ya empiezo a notar la amistad! Siguiente. Una heroína como Kelsey necesita a alguien a quien proteger. Así que para ti... ¡La vaina de guisante! ¿Qué? ¿Una vaina? No tengo ganas de hacer de niñera de una cría. No tiene nadie más en el mundo. Es huérfana. Yo soy medio huérfana. Te entrenaré para sobrevivir en las hostiles y crueles tierras de nuestro barrio residencial. Y por último... ¡Ay, termina ya de una vez! Para ti. ¡El panda fiestas! ¿Panda fiestas? ¡Vámonos de fiesta! ¡Hola!